Para terminar con el juicio de Dios, Antonín Artaud. Cree, pucte, cree, todo debe pucte, pec, colocarse, cree, en un orden lile casi fulminante, e pec, tile, pte, cruc. Ayer me enteré, se puede creer o tal vez solo es un rumor falso que me detengo en uno de esos sucios chismes que circulan entre fregaderos y letrinas cuando se tiran las comidas que una vez más han sido engullidas. Ayer me enteré de una de las prácticas oficiales más descarnadas de las escuelas públicas americanas y que sin duda hacen que ese país se crea la cabeza del progreso. Parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a una escuela pública, se verifica la llamada prueba del líquido seminal o del esperma que consistiría en pedirle al pequeño recién llegado un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo así, preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en el futuro. Pues los americanos descubren día a día que carecen de brazos y de niños, es decir, no de obreros, sino de soldados, y quieren a toda costa y por todos los medios posibles hacer y fabricar soldados con vistas a las guerras planetarias que ulteriormente pudieran acaecer y que estarían destinadas a mostrar por las virtudes aplastantes de la fuerza la excelencia de los productos americanos y de los frutos del sudor americano en todos los campos de la actividad y del dinamismo posible de la fuerza. Porque hay que producir, hay que, por todos los medios de la actividad viable, reemplazar la naturaleza donde quiera que pueda ser reemplazada, hay que encontrar un campo mayor para la inercia humana, es preciso que el obrero tenga de qué ocuparse, es preciso que se creen nuevos campos de actividad donde se alzará por fin el reino de todos los falsos productos fabricados, de todos los innobles sucedáneos sintéticos, donde la hermosa, la legítima naturaleza no tendrá nada que hacer y deberá ceder su lugar de una vez por todas y vergonzosamente a los triunfales productos de la sustitución. Allí, el esperma de todas las usinas de fecundación artificial hará maravillas para producir armas y acorazados, no más frutas, no más árboles, no más plantas farmacéuticas, o no, y en consecuencia, no más alimentos, sino productos de la síntesis a saciedad, sino productos de síntesis a saciedad, en los vapores, en los humores especiales de la atmósfera, en los ejes particulares de las atmósferas arrebatadas a la potencia de una naturaleza que de la guerra sólo conoció el miedo. Y viva la guerra, no es cierto, porque fue así, ¿verdad?, que los americanos prepararon y preparan la guerra paso a paso para defender esa fabricación insensata de las competencias que surgirían de inmediato en todas partes, se necesitan soldados, armas, aviones, acorazados. Parecería que por esta razón los gobiernos de América tuvieron el desparpajo de pensar en ese esperma, puesto que nosotros, los nacidos capitalistas, tenemos más de un enemigo que nos vigila, hijo mío, y entre esos enemigos la Rusia de Stalin, que tampoco carece de brazos armados. Todo esto está muy bien, pero yo no sabía que los americanos fueran un pueblo tan guerrero, cuando se combate se reciben heridas, vi a muchos americanos en la guerra, pero siempre tenían delante de ellos inconmensurables armas de tanques, de aviones, de acorazados que les servían como escudo, vi pelear a las máquinas y sólo divisé muy detrás, en el infinito, a los hombres que las conducían. Trente al pueblo que hace comer a sus caballos, a sus bueyes y a sus asnos las últimas toneladas de morfina legítima que poseen para reemplazarla por sus sedáneos de humo, prefiero el pueblo que come a ras de la tierra, el delirio de donde nació. Hablo de los tarahumaras que comen el peyote a ras del suelo mientras nace y que mata al sol para instalar el reino de la noche negra, que desintegra la cruz para que los espacios del espacio no puedan encontrarse y cruzarse nunca más. Van a escuchar ahora la danza del tutuguri, tutuguri el rito del sol negro, y abajo al pie del declive amargo, cruelmente desesperado del corazón, se abre el círculo de las seis cruces muy abajo, como encastrado en la tierra madre, desencastrado del abrazo inmundo de la madre que babea. La tierra de carbón negro es el único lugar húmedo en esta grieta de roca. El rito consiste en que el nuevo sol pase por siete puntos antes de estallar en el orificio de la tierra. Hay seis hombres, uno por cada sol y un séptimo hombre vestido de negro y de carne roja que es el sol violento. Este séptimo hombre es un caballo, un caballo con un hombre que lo acompaña. Pero el caballo es el sol, no el hombre. Al ritmo desgarrante de un tambor y de una trompeta larga extraña, los seis hombres que estaban acostados, enroscados a ras de la tierra, brotan sucesivamente como girasoles, no soles, sino suelos que giran, lotos de agua, y cada brote se corresponde con el gong cada vez más sombrío y contenido del tambor, hasta que de pronto se debe llegar a todo galope, a una velocidad de vértigo, al último sol, al primer hombre, al caballo negro y sobre él, un hombre desnudo, absolutamente desnudo y virgen, sobre él. Después de saltar, avanzan describiendo meandros circulares y el caballo de sangre se enloquece y caracolea sin cesar en la cima de su risco, hasta que los seis hombres terminan de rodear las seis cruces. La tensión mayor del rito es precisamente la abolición de la cruz. Cuando terminan de girar, arrancan las cruces de la tierra y el hombre desnudo sobre el caballo enarbola una inmensa herradura empapada en la sangre de una cuchillada. La búsqueda de la felicidad. Allí donde huele a mierda, huele a ser. El hombre hubiera podido muy bien no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar, como hubiera elegido vivir, en vez de aceptar vivir muerto. Para no ser caca, tendría que haber consentido no ser, sin embargo, no se decidió a perder el ser, es decir, a morir viviendo. Hay en la existencia algo particularmente tentador para el hombre y ese algo es la caca. Para existir basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien, hay que tener un hueso, hay que atreverse a mostrar el hueso y olvidar el alimento. El hombre prefirió más la carne que la tierra de los huesos, como no había más que tierra y bosque de huesos, tuvo que ganarse su alimento. No había mierda, solo hierro y fuego y el hombre tuvo miedo de perder la mierda o más bien deseó la mierda y para eso sacrificó la sangre. Para tener mierda, es decir, carne, donde solo había sangre y chatarra de osamentas, donde no tenía nada que ganar y así algo, y sí algo que perder, la vida. O reche modo, todo diré, de sa, taudari, to pedera, coco. Entonces el hombre se replegó y huyó, lo devoraron los gusanos. No fue una violación, se prestó a la obscena comida, le encontró sabor, aprendió por sí mismo a hacerse el tonto y a comer carroña delicadamente. Pero, ¿de dónde procede esa despreciable abyección? De que el mundo no está ordenado todavía, o de que el hombre solo tiene una pequeña idea del mundo y quiere conservarla eternamente, proviene de que un buen día el hombre detuvo la idea del mundo. Se le ofrecían dos caminos, el infinito exterior o el ínfimo interior, y eligió el ínfimo interior, donde solo hay que estrujar el vaso, la lengua, el ano o el glande, y Dios, Dios mismo aceleró el movimiento. Dios, ¿es un ser? Sí lo es, es la mierda, si no lo es, no existe, o bien solo existe como el vacío que avanza con todas sus formas, y cuya representación más perfecta es la marcha de un grupo incalculable de ladillas. ¿Está usted loco, señor Artaud, y la misa? Reniego del bautismo y de la misa, no hay acto humano que en el plano erótico interno sea más pernicioso que el descenso del supuesto Jesucristo de los altares. No me creerán, y desde aquí veo como el público se encoge de hombres, pero el llamado Cristo es quien frente a la ladilla Dios aceptó vivir sin cuerpo, mientras un ejército de hombres descendiendo de la cruz a la que Dios creía haberlos clavado desde hacía mucho se reveló, y ahora esos hombres, armados con hierros, sangre, fuego y osamentas avanzan denostando al invisible para terminar de una vez por todas con el juicio de Dios. El problema que se plantea es que es grave advertir que después del orden de este mundo hay otro orden. ¿Cuál es? No lo sabemos. El número y el orden de las suposiciones posibles en ese ámbito es justamente el infinito. ¿Y qué es el infinito? No lo sabemos con precisión. Es una palabra de la que nos servimos para indicar la apertura de nuestra conciencia a la posibilidad desmesurada, inagotable y desmesurada. ¿Y qué es la conciencia? No lo sabemos con certeza. Es la nada. Una nada de la que nos servimos para indicar cuando no sabemos algo con respecto a qué o no lo sabemos y entonces decimos conciencia en cuanto a la conciencia pero hay muchos otros aspectos. Y entonces pareciera que la conciencia está ligada en nosotros al deseo sexual y al hambre pero podría muy bien no estar ligada a ellos. Se dice, se puede decir, hay quienes dicen que la conciencia es un apetito, el apetito de vivir. Inmediatamente al lado del apetito de vivir aparece en el espíritu el apetito del alimento como si no hubiera personas que comen sin ninguna clase de apetito y que tienen hambre porque también existen quienes tienen hambre sin apetito. Y entonces, entonces, un día el espacio de la posibilidad se me presentó como si me hubiera tirado un gran pedo pero no sabía con exactitud qué era ni el espacio ni la posibilidad y no experimentaba la necesidad de pensarlo. Eran palabras inventadas para definir cosas que existían o no existían frente a la urgencia apremiante de una gran necesidad suprimir la idea la idea y su mito y hacer reinar en su lugar la manifestación tonante de esa explosiva necesidad diratar el cuerpo de mi noche interna de la nada interna de mi yo que es noche nada y reflexión y que sin embargo es una afirmación explosiva hay que dejarle lugar a algo a mi cuerpo pero reducir mi cuerpo ese gas hediondo decir que tengo un cuerpo porque tengo un gas hediondo que se forma dentro mío no lo sé sin embargo sé que el espacio el tiempo la dimensión el devenir el futuro el porvenir el ser el no ser el yo el no yo no son nada para mí en cambio hay una cosa que significa algo una sola cosa que debe significar algo y que siento porque quiere salir la presencia de mi dolor de cuerpo la presencia amenazadora infatigable de mi cuerpo aunque me acusen con preguntas y yo me niegue a todas las preguntas hay un punto en el que me veo forzado a decir no no a la negación y cuando llego a ese punto cuando me acosan me abruman me cuestionan hasta que se aleja de mí el alimento mi alimento y su leche y cuál es el resultado que me ahogo no sé si es una acción pero al acosarme así con preguntas hasta la ausencia y la nada de la pregunta me atormentaron y sofocaron en mí la idea de cuerpo y de ser un cuerpo entonces sentí lo obsceno y me tiré un pedo arbitrario de vicio en rebeldía por mi asfixia porque hostigaban hasta mi cuerpo hasta el cuerpo y en ese momento hice estallar todo porque a mi cuerpo nadie lo manosea conclusión señor Artaud ¿para qué le sirvió esta radiodifusión? en principio para denunciar ciertos números de porquerías sociales oficialmente consagradas y reconocidas uno la expulsión del esperma infantil cedido benévolamente por niños con vistas a una fecundación artificial de fetos que aún no han nacido y que verán la luz dentro de un siglo o más dos para denunciar que ese mismo pueblo americano que ocupa toda la superficie del antiguo continente indio una resurrección del imperialismo guerrero de la antigua América que hizo que el pueblo indígena anterior a Colón fuera vilipendiado por toda la humanidad precedente señor Artaud usted está diciendo cosas muy insólitas si digo algo insólito digo que los indios anteriores a Colón eran contra todo lo que se puede creer un pueblo extrañamente civilizado que conoció una forma de civilización basada en el principio exclusivo de la crueldad ¿sabe usted con exactitud que es la crueldad? de ese modo no, no lo sé la crueldad consiste en extirpar por la sangre y hasta la sangre a Dios al azar bestial de la inconsciente animalidad humana en cualquier parte donde se lo pueda encontrar el hombre cuando no se lo reprime es un animal erótico lleva dentro un temblor inspirado una especie de pulsación productora de bichos innumerables que constituyen la forma que los antiguos pueblos terrestres atribuían universalmente a Dios ello representaba lo que se denomina un espíritu ese espíritu procedente de los indios de América prevalece en la actualidad bajo aspectos científicos que revelan una infecciosa influencia mórbida un estado acusado de vicio pero de un vicio que abunda en enfermedades porque pueden reírse todo lo que quieran lo que se dio en llamar microbios es Dios ¿saben ustedes con qué hacen los átomos? los rusos y los americanos lo hacen con los microbios de Dios usted delira señor Arto usted está loco no deliro no estoy loco afirmo que se reinventaron los microbios para imponer una nueva idea de Dios encontrar un nuevo recurso para destacar a Dios y atraparlo justo en su nocividad microbiana se trata de clavarlo en el corazón donde los hombres más lo aman bajo la forma de la sexualidad enfermiza de esa siniestra apariencia de crueldad mórbida que reviste cuando como ahora se complace en convulsionar y enloquecer a la humanidad utiliza el espíritu de pureza de una conciencia que permaneció cándida como la mía para asfixiarla con todas las falsas apariencias que derraman universalmente en los espacios de esta manera Artaud el momo puede representar el papel de alucinado ¿qué quiere decir señor Artaud? quiero decir que encontré la forma de terminar de una vez por todas con ese impostor y también que si nadie cree ya en Dios todo el mundo cree cada vez más en el hombre ahora es preciso castrar al hombre ¿qué? ¿cómo? lo mire por donde lo mire usted está loco loco de remate llevándolo por última vez a la mesa de autopsias para rehacerle su anatomía el hombre está enfermo porque está mal construido átenme si quieren pero tenemos que desnudar al hombre para rasparle ese microbio que lo pica mortalmente Dios y con Dios sus órganos porque no hay nada más inútil que un órgano cuando ustedes les hayan hecho un cuerpo sin órganos lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad entonces podrán enseñarle a danzar al revés como en el delirio de los bailes populares y ese revés será su verdadero lugar variantes primer proyecto pa er tin tara tarabuya tarabuya rapara utin hacia lo po er tin esto se estrangula sobreagudo putiná y eso estrangula pulsante que tula o quitula esto o canadal indescanza o skifar hanensti metera ametera merensti amruta mutela marutela amruta mersti al que al que le duelen los huesos como a mí solo tiene que pensar en mí no me alcanzará el espíritu por el camino de los espacios de que sirve unirse con un ser en espíritu si no nos unimos en el cuerpo reunirse con un ser en espíritu es alejarse aún más de alcanzarlo en cuerpo algún día pero al que le duelen los huesos como a mí y que piensa en mí intensamente no ve qué casa cae qué árbol arde en su camino sin embargo la casa cae y el árbol arde y un día él se dará cuenta al que le duelen las encías como a mí y que piensa en mí pulveriza el espacio que nos separaba este adelgace y se vuelve más pequeño y es él el espacio quien se vuelve ciego y no yo pero se dará cuenta algún día quién quién pues el espacio que se sentirá más pequeña con los músculos agarrotados y acorralado al que le duelen todos los dientes todos sus dientes ausentes como a mí no se encontrará de pronto a mi lado es el espacio quien se sentirá lejos de él y de mí y tendrá vergüenza de existir y de ser el espacio cuando nosotros estamos allí entonces ¿qué hará ese espacio públicamente? esa vieja limonada deberá marcharse fufelu aceto cuando tú aceto tú levanta lo espíritu en el aire entonces tú no estás curado todavía tú eres todavía en lo espíritu yo digo que lo vi está enfermo lo vi está muy enfermo ustedes van al mercado negro al cine a la carnicería hipofágica hacen cola durante horas en el cine en invierno bajo la lluvia para ver películas imbéciles y durante ese tiempo desde los siglos de los siglos en las laderas infectas del cáucaso en los cárpatos de los apeninos del himalaya seres bestializados bailan bailan la danza del pus y de la sangre de los piojos reventados la danza de las vísceras sucias bailan para arrancar de ustedes esto y esto y para imponerles esto esto y esto en una palabra la danza sexual aún quieren sexo no quieren más sexo todo es sexo excepto el problema que Dios se va yo se quede ese es el problema que se plantea bailan la danza de la fricción infame el coito infame con la mujer y de la unión de ron y sonido yo no entiendo lo que quiere decir quiere decir que el principio de la fecundación sexual que desde los siglos de los siglos está colocado con la lengua el vaso y los pies debe ser ordenado ahora porque lo que se plantea sobre el cólico de nuestra humanidad es el problema de la partida de Dios o de su permanencia pues Dios es todos los microbios salidos de las danzas obscenas de las razas torvas y el problema que se plantea es saber si vamos a seguir dejándolas bailar y baila yo no sabía y eso que importa conclusión estos pies estos vientres estas espaldas estas manos estos codos estas rótulas estos dientes que hacen boba e boba e boala e bouraca e bourtra que chupan bichos del aire que liberan en el aire esos bichos que algunos ven y otros no y esos bichos que hacen caca allá y allá todo eso es Dios y que piensas de Dios pues después de esto pienso que no entiendo pues bien no vemos a esos bichos son los microbios de la danza de los muertos a la que se entregan desde los siglos de los siglos las razas de las razas en las laderas del Himalaya de los cárpatos de los apeninos y del cáucaso estos bichos que salen de los pies de las espaldas del vaso del hígado en esas danzas de cerdos a las que las razas no renuncian y crecen allá y allá y eso crea una tierra que zapatea que zapatea así que bulle que hierve y fecunda los miembros muertos los fecunda de cosas enfermas y también los órganos nadie comprendió nunca para qué servían entonces pensé en un teatro de la crueldad que baile y que grite para abortar órganos y barrer con todos los microbios y en la anatomía sin grietas del hombre donde se abortó todo lo que está cuarteado sin hacer reinar la salud sin Dios estos son cuentos a primera vista es una utopía pero empieza a bailar pedazo de mono pedazo de sucio macaco europeo que no aprendió nunca a levantar el pie no hay nada que abomine y excecre tanto como esa idea del espectáculo de representación por lo tanto de virtualidad de no realidad ligada a todo lo que se produce y se muestra idea que por ejemplo salvó a la misa y le permitió ser aprobada por manadas innumerables de seres que si no no lo hubieran admitido esta idea de que la misa solo es un espectáculo una representación virtual que no existe y no sirve tiene su contrapartida la misa bajo su apariencia virtual y teatral es por el contrario un espectáculo que sirve la misa contiene una de las formas de acción real más eficaces de la vida pero la gente no lo sabe no sabe que esa forma de acción es tenebrosa erótica y sombría pues se habla de la misa negra pero el principio y la razón de la misa es ser negra no hay misa blanca cada misa que se reza es un acto sexual más en la naturaleza liberada y ahora vuelvo a la idea de que toda esta emisión solo fue hecha para protestar contra ese supuesto principio de virtualidad de no realidad en resumen de espectáculo indefectiblemente ligado a todo lo que se muestra como si en realidad se quisiera socializar y paralizar al mismo tiempo de los monstruos introducir por medio de la escena de la pantalla o del micrófono posibilidades de desflagración explosiva demasiado peligrosas para la vida peligrosas para toda la vida y que así las desvían de la vida el inconsciente actual no da más la gente está harta de cargar con algo que acumula y aplasta sin cesar porque se le prohibió hacerlo manifestarlo y mostrarlo y la policía de los iniciados que sin que se sepa conducen desde siempre la vida a su ruina pero que tienen la pretensión de conducirla solos tiene órdenes de desviar hacia el teatro el cine el micrófono y la misa algo que yo estuve internado nueve años por haber querido decir y que diré dirése algo que causa las epidemias el hambre las pestes la guerra la guerra la guerra Gracias.